Te digo que... Acá vamos a romper una amistad. Sí, sí, sí. Pero es freestyle. Es freestyle. Después se van a abrazar y se van a dar hasta besitos seguro. Seguramente que sí. Pero de que van a dar todo, van a dar todo. Siempre da todo. Eso te puedo asegurar. Una vez viajaron juntos, hicieron esta misma modalidad en Necochea. Sí. De los mejores acotes que escuché en mi idea fue en la batalla donde estaban ellos dos. No, me muero. Pero ahora están enfrentados. Me muero. Increíble. Vamos a pasar a llamar a estas parejas entonces. ¡Que pase Seas! ¡Que pase póker! Y que pasen Exe y Paraguay. Dos viajeros. Hoy tenemos a Paraguay en el norte, Paraguay. Estoy medio apu. Pero normalmente tenemos a Exe recorriendo todo el país. ¡Gi, gi, gi, gi! Bien, Exe. Bien. Seas estuvo ahí también en Neco. Increíble. Prendelo, prendelo. ¡Gi, gi, gi, gi! ¡Ahora sí! ¡Gi, gi, gi, gi! Chicos, la modalidad es 8x8. Fuego cruzado. Perdón, 8x8. Sí, claro. Cruzado. Tres entradas. Comparten una entrada cada uno en el 8x8. Comparten una entrada. Tres entradas cada uno. ¿Ok? ¿Se entendió? 8x8. Tres entradas. Y la vuelta es 4x4, 120 segundos con una situación de lugar. Arrancamos nosotros. Ok. Listo. Dale. Tomó la decisión Exe entonces. DJ Davis, cuando quiera, ¿estamos listos? ¡Ready! Hacen piedra o papel o tijera ellos también. Van a arrancar. En 3, 2, 1, tiempo. Hoy gano tranquilo, enseño la manera. Ellos en la V, yo me encuentro en la primera. La gente me pregunta por qué mi rap todavía no se adinera. Pasa que hace rato estoy manejando el modo carrera. Yo manejo la verdad que traigo rima. Necesaria más niga. Ey, yo, este flow te lo castiga. Somos Toretto y Ocones, arriba de la rima. Porque somos conscientes que nuestro equipo es familia. Malísimo, malísimo. Y sigue buscando falla. Posta, ¿tenés vos agallas? Tu rap todavía no se adinera. Porque todavía está buscando medallas. Entra el rey del flow. Yo lo hago el flow. Pasa que era una combinación. Tenemos calma. Hicimos la fusión. Goten y Trunks. Y ahora estamos escupiendo a estos fantasmas. Se lo corrigo porque no es una combinación. Si se traban al momento es error de combinación. No hay conexión. No entiende que le cambio el color. Yo busco la medalla porque me sobra el honor. Yo me hermano la verdad que lo destaco. Lo paco, lo saco. Yo manejo. Estoy metiendo incluso el gol del Paco. Ustedes son Trunks. Yo lo saco. Fusión imperfecta. Primero el gordo y luego el flaco. Malísimo. Eso es verdadero. Hablar de mi cuerpo lo hace más rapero. Lo siento de sincero. Porque si falla el dos sale a cortar el arquero. Quiere hacer métrica en la táctica. Le enseño con la mágica del gremio. La táctica de los pequeños. Quiere hacer métrica en la táctica. Le enseño. Yo soy Ronaldinho. Niño, una elástica en el cuello. Escúchame cómo lo hago. Que no entiendan lo que digo. Estos raperos no pueden ganarme todavía el partido. Si pasa que no entienden, le pienso responder. Me corta el arquero patada de Chilaber. No, no, no. Voy yo así que tenés más calma que yo del arma. Lo estoy inclusive usando el karma. Que son un arquero sonendo con calma. Porque como arquero tienen un mano fantasma. El quiere ganarme en la improvisación. Hablando de Chilaber. Solo es la unión. No lo entendió. Yo tengo el cinturión. Porque hace rato ya te quebró. Le dolió. Ves como yo vengo a entrar. A escupir dinamita. Ellos solo tiran escrita. Vos sos un arquero fantasma. Vos sos el fantasma. Desaparece cuando más te necesitan. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Qué zarpado, qué zarpado! Pero esperá. No cortemos la energía porque se viene la vuelta. Sí. Tenemos 4x4. Fuego cruzado 120 segundos con situación de lugar. ¿Y la situación es? Y la situación DJ Davis. Cuando quieras. En la pantalla tienen la situación, chicos. ¡En la cárcel! Están en la cárcel los chicos, ¿ok? Escuchate ese beat. En 3, 2, 1, tiempo. Entra el mejor de este juego. Rapea al profesor y los dos me parecen muy nuevos. Están en la cárcel porque son Marilyn Manson vos. Está maltratando a tu compañero. Te la respondo porque es malo y encima una porquería. Hablarme de la cárcel me resulta hipocresía. Porque en la cárcel, por si no lo sabía, para ganarme en la pared está contando los días. No seas maleducado. Hablar sobre el compañero no te hace zarpado. De la cárcel él había hablado. Y a los correntinos los dejaste marginados. Marginados hermanos, te contó. Mi flujo te explotó. Ya te detonó. Motherfucking, ella es yo. Somos carceleras. Nadie nos agarra. La ropa que tenemos está hecha de barra. ¿Quién sabe que no puede? Vengo a pegarle porque obvio que le clavo nueve. En la pizarra marcamos a los pelele. Le dejamos a raya estos cuadrados encerrados en las paredes. Dice que marginado lo dejé a mi ciudad. Pero se lo respondo porque tengo calidad. Más que marginado tendrías que aceptar. Que yo saliendo afuera traje reinserción social. Eso es malísimo en el palacio. Yo en la cárcel iría al gimnasio. Mientras vos rapeas por disco. No hay barras en los discos. Disco sobre mis barras. Yo fui a la cárcel. Mi estilo Teddy Loque con boca. Fue gimnasio un mes y quedé como la roca. Hablamos de la cárcel. No tienen suerte. En esta cárcel se juegan carreras de la muerte. Vengo a mostrarle que le gano de nuevo el vuelo. En la guerra de la muerte van los cráneos contra el suelo. A esto le dan envidia. Habla en la transmisión de droga. Junto cuando está viendo tu familia. Es muy malo. Encima es un pibito. No me puede ganar porque como quiero le gano a este partidito. Este es un chorro pero es un bolidito. Le dan salida preventiva y comete otro delito. ¿En serio? Porque el habla cerca sea el favorito. Si trae todo escrito. Es más, se arrima su docheta. Para participar en la muerte. Él usó una careta. Ellos en la cárcel tiran rimas clásicas. Vestido de naranja. Hecho naranja mecánica. Yo en la base me concentro. Es un narco en la cárcel. La tina media adentro. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se pico! Fueron a batallarle al jurado. ¡Fuá! Fueron ahí. Al jurado directo. No perdonaron nada. Bien. Ceci. Todo tuyo. ¿Qué dice el jurado? A la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Nexe y Paragua. Fuerte el aplauso. ¡Bien ahí! ¡Seas! ¡Bien póker! ¡Bien seas! Muy bien chicos. Muy bien. Nico. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. A ver. Bien. ¡Uh! Tenemos. Increíble, increíble. Mirá, te dejo ahí para que vayas. Vos los conocés. De una, de una.